Como cada 27 de marzo, desde hace más de 50 años, hoy es el Día Mundial del Teatro, una fecha que organiza el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO y con el que se quiere poner en valor la labor realizada por los profesionales de esta forma de expresión artística. El Día Mundial del Teatro lleva celebrándose desde 1962 para defender a todos sus profesionales, tanto los que se suben al escenario como los que permanecen tras él, haciéndolo valer como una forma de expresión y transmisión de cultura tan válida como cualquier otra. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro.